José, ¿usted se imagina a Cali sin feria este fin de año? Gigi, pues sí, cuando Ramiro Tafur dijo que no iba a haber cabalgata, fue tremendo lío, no me imagino sin feria. Pues así lo plantea un sector del Consejo de la Ciudad tras la polémica surgida porque a seis meses de la versión 65 aún se le adeudan 8 mil millones de pesos a los artistas. Año 2020, a hoy ese recurso está adeudado y lo determinan como un déficit de Corfe Cali. Yo creo que no es responsable, no es ningún momento responsable salir a hacer otra feria con semejante déficit. Por eso estoy diciendo, planteemos no hacer feria hasta tanto no se responda por ese déficit o esa deuda que se le tiene con los artistas en Cali. Cójame ese trompo en luña, decía mi abuela Gigi. Lo cierto es que Corfe Cali ya había llegado a un acuerdo con sus acreedores y última detalles para que en diciembre de 2023 podamos decir, hay grito de feria en Cali. Corfe Cali está haciendo todo el esfuerzo, hemos venido pagando de manera paulatina con nuestros recursos, pero la feria 2023 está asegurada, está totalmente asegurada. Corfe Cali va a hacer la feria, están dadas las condiciones para hacer una gran feria, hay un compromiso de los artistas, un compromiso de los empresarios, un compromiso de Corfe Cali para hacer la feria de Cali y se va a hacer la feria de Cali. Y seguramente en un mes, mes y medio máximo, hemos superado estas dificultades, que son las dificultades de caja básicamente. Corfe Cali